Todavía huele a carro nuevo Que onda mi gente, mis amigos, mis suscriptores y no suscriptores Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video Primeramente quiero pedirles una disculpa Si ustedes son suscriptores De ya hace tiempo Quiero pedirles una disculpa por haberme asentado tanto tiempo Ya son casi 6 meses que no subo nada de contenido Si no es que más Y si ustedes son nuevos Si van a ver mis videos anteriores Sabrán que tenemos un Renault 18 en el canal Una Italica RC200 Del cual ya no les he subido video Yo soy una persona la cual se dedica a hacer video de los autos Es lo que más me gusta Y quiero seguir compartiendo con ustedes Mis proyectos, mis nuevos proyectos Y lo que le hago a cada uno de ellos Entonces para no hacer tan largo este video Quiero mostrarles la razón Por la cual me ausente tanto tiempo Ahora no estamos ni en el 18 Ni estamos con la Chopper Ronald RC200 Entonces Con ustedes El nuevo integrante de la familia ¡Suscríbete! 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 Aquí se puede observar la línea. Aquí. Y en el último servicio que lo llevé a la agencia me la despegaron a esa parte. Pero pues también no pueden hacer nada porque pues ya estaba viejo y tenía unos raspones y con el carro se le dieron y pues se levantó a esa parte de ahí de la esquinita. El vehículo me gusta en sí, tiene una línea muy deportiva, se ve muy deportivo. Yo sé que no es deportivo, no es para carreras porque trae la transmisión CVT. Y pues las CVT no son para correr. Tanto. Que el carro en sí sí se comporta muy bien, lo he levantado hasta 190 kilómetros en carretera, claro. El carro es muy estable, tiene, pues no sé, la aerodinámica que tiene, todas las líneas lo hacen que se pegue muy bien al piso. Les digo, yo sé que no es un carro para carreras pero se comporta muy bien a velocidades altas. Y pues ahí lo tienen amigos, el color es muy bonito pero es muy sucio. Muy pronto se le nota todo el polvo. Y es un carro con bastantes defectos, les comento muy rápidamente el soporte del motor. He escuchado que muchos tienen problemas con el soporte del motor. Las llantas... Me enfocado. Las llantas, toda esta línea de la Turanza de la Bridgestone del año 2020, se les empieza a hacer una línea de lado a lado de la llanta. Y también lo tengo que llevar a garantía porque ya lo anoté en una llanta, déjenme ver si se puede apreciar. No, se los voy a dejar en una foto porque ya le pude tomar una foto. Ah, me parece que era... No. Va a estar escondida por ahí adelante. Este es otro de los más grandes defectos que tiene esta versión del Centra o esta generación de Centra. La tele de aquí como que es... No sé de qué calidad sea, pues una mala calidad. Pero se empieza a romper. Después del carro se generó una fricción y pues ya se... Ya se rompió. Les comenté en la agencia, levantaron el reporte, van a ver si entra a garantía. Ya que dicen que en algunos casos no entra por la... Le llaman tela similar. Si tú traes una tela similar a la del asiento, la fricción es aún mayor y se rompe. Eso me dijeron en la agencia. Pero pues no es normal que un carro de apenas 19.000 kilómetros que traía este, ya esté roto de los asientos. Pero pues bueno gente, aquí lo tienen. El Nissan Centra 2020. Me encanta el carro, me encantan las líneas que tiene. Se ve muy ancho. Está muy ancho, se ve muy deportivo. Me encanta, ¿no? Me encanta este auto. No sé, se me hace un carro... Se ve muy ancho, muy imponente, muy aerodinámico. Les digo, yo sé que no es para carreras, no es de carreras para nada. Pero tiene muy buenas líneas, es muy bonita la versión de este carro. O más bien la línea de este carro. Se ve muy bien. ¿Y qué le vamos a hacer? Aún no sé exactamente qué le vayamos a hacer a este carro. Yo tengo pensado ponerle, pues, algunas piezas del SR. Del Nissan Sentra SR. La colita del pato que pegan atrás, el Nissan Sentra SR, se me hace muy bien. No está muy exagerada. Se le ve bien. Les digo, las cosas no se las vamos a hacer probablemente ahorita. Es en un futuro, yo espero que no muy lejano. Pero pues bueno, bueno. Esta es la razón por la cual me asenté un tiempo, bastante tiempo. Estaba trabajando para poderlo conseguir. Y pues ya está con nosotros. El Nissan Sentra 2020. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. El nuevo integrante de la familia, el Nissan Sentra 2020. Se me olvidó comentarles. Es la versión Advance con transmisión CVT. Vamos a ver qué tal nos sale con esta CVT. Ya que dicen que también salió muy defectuosa. Nunca he tenido un carro con CVT. Vamos a ver qué tal sale. Espero ya no se entreme tanto. Obviamente vamos a seguir subiendo videos de la moto, del Renault 18. Tenemos por ahí otro vehículo. El cual no les he subido más que en short. A lo mejor ya saben cuál es. No sé. Pero espero también pronto subirles videos de ese vehículo. Es un gran vehículo. Y pues bueno, anda. Aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. Déjenme su me gusta, sus comentarios. Recuerden que es la mejor manera para apoyarme. Para poder seguirle subiendo esta clase de contenido. Después les vamos a subir un video más a fondo del Nissan Sentra. Con todas sus especificaciones. Todo lo que trae. Todo el sistema. Muy a fondo del Nissan Sentra. Entonces, suscríbanse al canal. Dejen su me gusta, sus comentarios. Yo soy Emanuel. Y nos vemos en un próximo video. Bye, banda.